El pasado jueves de la semana pasada, pues se inauguró una serie de obras que se desarrollaron aquí, entre ellos la puerta de entrada principal, que era el único recinto que no tenía puerta y de identificación de la UAS, era nuestro recinto de la UAS San Francisco. Pero a eso se incorpora lo que fue la preparación del terreno para el asfaltado del parqueo de empleados y profesores, interior, como nosotros lo denominamos, tanto la preparación del terreno como aceras, contene, vía de acceso y la parte de completar la verja perimetral en la parte trasera de tanto lo que es la construcción de paredes, escalones, también ahí se trabajó en aceras y contene, entonces ese es el costo total de las obras. La puerta, el costo de la puerta y todas las obras de tanto de preparación, aceras, contene, luces, jardinería, de la puerta es 2.7 millones de pesos. O sea, en otras palabras, es menos de la mitad el costo de la puerta, el resto de recursos para alcanzar los 5.5 millones de pesos, como usted señala, son de obras que se desarrollaron para preparar, para complementar, digamos, la verja perimetral y asegurar más, que era una necesidad urgente, asegurar más el área interna del recinto, tanto el área de parqueo como las áreas de las edificaciones y todo el espacio físico del recinto de aquí, de la UAS San Francisco.